Colombia y Frontera cuentan con suficiente agua para prestar servicio a industrias de cualquier nivel. Esto lo aseguró el gerente general del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento, el CIMAS, Eduardo Campos Villarreal, sostuvo también que el tema del agua no sería ningún impedimento para que cualquier tipo de empresa llegue a la región centro de Coahuila, pues se cuenta con el abasto necesario para garantizarles el servicio. El gerente general de CIMAS, Eduardo Campos Villarreal, sostuvo que el tema del agua no sería ningún impedimento para que cualquier tipo de empresa llegue a la región centro de Coahuila, pues se cuenta con el abasto necesario para garantizarles el servicio. Entendiendo el tema general, que es el abasto del agua para las empresas aquí en la región centro, yo puedo decir que sí está garantizada. Sí, tenemos una infraestructura ahorita, que bueno, básicamente la mayoría es para viviendas, para casas, para los usuarios en general, pero también tenemos para la industria. Y hablando de los niveles del acuífero, de los niveles que tenemos comprobado con los estudios hidrológicos que hacemos constantemente, puedo decir que sí, que sí, sí podemos darle abasto a las nuevas empresas que se vayan a venir. Por un lado, ¿verdad? Digo, ojalá voltean a ver acá la región, pero el abasto del agua sí está garantizado. ¿Es una empresa de cualquier nivel así como Tesla? Sí, porque por ejemplo está el proyecto de la línea del norte, ¿no? La que ya estamos terminando los servicios, pero también... ¿verdad?